Bienvenidos a Ryan's World. Hola, chicos. Hoy haremos un experimento científico sobre el agua. Primero, vierten el agua dentro de los recipientes. Así. Y así. Muy bien. Ahora coloquemos los colores en cada recipiente. Pongo púrpura aquí. Azul. Azul aquí. Amarillo justo aquí. Y rojo aquí. Ahora las voy a mezclar. Bien. Y ahora vamos a doblar papel absorbente. Primero, lo doblan. Segundo, lo doblan. Y tercero, lo doblan. Luego, pongan los recipientes vacíos en el medio. Y ahora, colocaremos el papel absorbente así. Luego otro así. Y así, y así, y así, y así, y así. Muy bien. Pongamos este primero. Hacemos así, después así, y así, y así, y así, y la última, así. Ahora tenemos que esperar y ver qué sucede. Miren, el agua está subiendo por el papel absorbente. Chicos, es el día. Miren, es que estaban vacíos. Ahora tienen agua. ¿Viste lo que sucedió, Ryan? El agua subió y bajó. Y en este recipiente, el agua subió y también bajó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo subió el agua por el papel absorbente? Fue así. El agua sube por el papel absorbente por algo llamado acción capilar. ¿Recuerdas como las plantas? ¿De dónde obtienen el agua las plantas? Debajo. Sí, de las raíces, así es. Las plantas obtienen el agua de las raíces, pero tiene que transportarse hasta la planta e ir en contra de la gravedad. Por lo que toma el agua del suelo y sube de la misma forma que con el papel absorbente. Transporta el agua desde el fondo hasta la superficie ahora. ¿Ves que los recipientes vacíos cambian de color? Bien, aquí tienes azul y amarillo. Y cuando los mezclas, ¿qué obtienes? Obtengo verde. Así es. Y aquí tienes amarillo mezclado con rojo. ¿Qué obtienes? Naranja. Sí, naranja. Y el azul y el púrpura es como el color de la galaxia. Así es. Eso sucede cuando los mezclas. Es genial, ¿verdad? Sí. Ahora quitemos el papel absorbente para ver cómo se ven. Y así se ven al quitar el papel absorbente. Miren todos los colores. Parece que cuesten camisas. Sí. Oh, ¿lo ven, chicos? Se ven muy genial. Y observen. Pueden hacer más colores. Yo también quiero hacerlo, mamá. Toma este y luego... Yo quiero hacerlo. Hola. ¿También quieres hacerlo? Sí. Sí, ven. Está bien. Lo tomas y luego lo aprietas. Oh, ¿ven cómo forma un color? Sí. Así también forma un nuevo color. ¡Tal! Ahí lo tienen, chicos. Gracias por ver mi experimento científico. Adiós. Recuerden, siempre estar felices y disfrutar. Adiós. Oh.